Muchísimas gracias a la senadora por abanderar la situación, es desgarrador el panorama que se está viviendo en este momento en el municipio de Yopal. La vulneración de los derechos fundamentales de este grupo, que tiene doble condición de ser un sujeto de especial protección por ser indígenas, por pertenecer a comunidades indígenas, pero adicional por ser menores de edad, pues obviamente requieren una atención inmediata de todas las instituciones, no solamente locales, sino ya nacionales, y ese es el llamado que desde la Defensoría del Pueblo se hace para la atención inmediata de esta población y la articulación de buscar soluciones para que estos casos no se sigan aumentando y buscar de mejor manera con las autoridades de los pueblos indígenas cómo preservar sus usos y costumbres y evitar el uso indebido de los menores de edad en estos espacios. Agradecemos a todas las entidades del nivel nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, al ICBF, especialmente también a la senadora, por generar estos espacios y esperamos que los compromisos y las rutas que acabamos de hablar se puedan cumplir y desde la Defensoría del Pueblo manifestamos todo nuestro compromiso en el seguimiento y en la atención a esta población.